Hola amigos ¿Cómo están? Mi nombre es Leonardo Obregón y este es un tutorial donde aprenderemos a utilizar el Daylight con el motor de render del Mental Ray Para empezar vamos a crear una escena con un pequeño plano el cual lo vamos a hacer de mil por mil, el cual lo vamos a escalar proyectándolo con una cámara, como vemos aquí y también creando una pequeña escena, un box, una esfera, una tetera, lo que ustedes quieran y para poder hacer este tutorial vamos a crear nuestra luz desde la vista top vamos a crear nuestra vista desde la vista top el Daylight cuando le demos clic nos va a salir este cuadro de diálogo donde nos dice que si queremos que nuestra luz del Daylight se ponga en... se active en el environment entonces le damos que sí entonces desde la vista top comenzamos a crear nuestra luz el cual simula ser como la luz del sol ok, ya tenemos nuestra luz vamos a crear nuestra luz vamos a crear sus parámetros en el panel de comandos en la... en la sección de Motion y pues aquí vemos sus parámetros vamos a orientarle en la posición de... de un... de un... podría ser... podría ser... podría ser... México damos ok ya teniendo nuestra luz la luz es un parámetro y comenzamos a orientar nuestra luz y para poder crear o poder tener una buena simulación vamos a... vamos a ver un pequeño render de cómo está quedando entonces... presionamos la tecla 8 y... vamos a dejar que también Vamos a tener acá nuestro panel del Environment y Efectos y vamos a ver aquí activo el Mirrors Photographic Exposure el cual nos va a ambientar de una forma real nuestro escenario aquí tenemos nuestra escena con un cielo de mediodía y vamos a orientar un poco, vamos a ver los parámetros del daylight un poco para poder utilizarlo de la mejor manera y así poder conseguir unos renders de exteriores con buena calidad primero entramos a modificadores, presionando o haciendo clic seleccionando la luz vamos a modificadores y vamos en sus parámetros del daylight entonces el sunlight lo vamos a encontrar en estándar vamos a cambiarlo a Mirzoons y el skylight también vamos a cambiar el Mirsky y vamos a mandar un render para ver como ha cambiado la iluminación ahora se ve mucho mejor y con más calidad estos son para render de exteriores más aún y vamos a ver acá los parámetros que tiene el sunlight es el sol el skylight es para ambientar el escenario según la hora y el tiempo que nosotros lo demos y eso donde lo vemos lo vemos en el panel de comandos en motion aquí vemos que el horario está a las 12 del día por eso es que tenemos el render los botas con una iluminación o con una luz del mediodía aquí también o podemos ir así acá lo vemos que seleccionamos para poder ir a sus parámetros y ver todo eso pero también acá dando clic sobre Set2 podemos ir también a sus parámetros y es casi lo mismo solamente que dando clic haciéndolo de una manera corta o seleccionando así también aquí tenemos los parámetros del Mirzoom Basis Parameter tenemos la intensidad que es Multipler lo podemos aumentar a 5 y vamos a ver qué es la intensidad que es Multipler que va a quemar nuestra escena lo natural es 1 1 no debe pasar de esos parámetros 1, 3 pero nunca debe pasar de esos parámetros porque ya no sería una iluminación de ambiente real y lo que está tratando de hacer esta luz es ambientar o simular un ambiente real en el exterior aquí como se llama en los parámetros del Shadow vamos a ver como se llama ver los bordes de las sombras un poco más difuminadas, más suaves aquí lo podemos aumentar a 12 para que la calidad salga bien acá también vemos el Mirzo Skin Parameter si uno se fija en el render voy a mandar render de nuevo si uno se fija en el render acá tenemos como una pequeña franja gris en el horizonte si ustedes se dan cuenta eso como podemos quitarlo o como podemos hacer que no aparezca eso de ahí podemos modificarlo y hacerlo en el Mir Sky Sky detached Parameters En horizonte, en altura podemos ponerle a menos 1 y esa franja gris habrá bajado como se dan cuenta ya no lo tenemos hay veces podemos dejarlo así o podemos modificar ese parámetro para que no nos salga en el horizonte eso de acá es para cambiar la tonalidad de la luz si esto lo ponemos a 0.5 y saturación a 2 si mandamos render el render va a tener un tono algo amarillento algo amarillento y verdoso si esto lo ponemos a 1 y mandamos render el render va a salir amarillo lo normal lo normal de esto es 0 y esto de aquí es 1 para que nuestra render salga salga con los contrastes correctos también aquí tenemos otro parámetro más visibilidad de distancia visibilidad de distancia también tenemos visibilidad de distancia o área de perspectiva esto lo podemos usar más en cuando queremos una escena de mar o queremos algo como una escena nublada esto de acá podemos modificarlo esto está a un millón si no me equivoco un millón de distancia entonces lo que podemos hacer aquí es si lo cambiamos a 50 y mandamos render vamos a ver que adelante de eso está como una neblina si se dan cuenta en el render lo podemos ver si lo ponemos a 10 lo vamos a ver más ya no vamos a ver nuestra escena va a estar más nublada jugando con esos parámetros podemos tener una escena un ambiente así de un lago pantanoso simulando un poco de neblina a veces podemos poner otros elementos del mente rey que hacen que el render demore mucho ya con esto podemos simular un poco de neblina en el horizonte y crear un ambiente con lo que nosotros queramos hacer por lo general podemos dejarlo en un millón y así poder trabajar bien esos serían casi todos los parámetros básicos que debemos conocer para poder trabajar con el daylight este es una parte de modificadores también hay una parte en el lado de motion cambiando los horarios podemos podemos ponerle a las a las 18 horas que son como a las si no me equivoco como a las 6 de la tarde mandamos un render y el render nos va a salir nos va a salir algo oscuro como ya anocheciendo si esto lo bajamos más a 20 ya va a ser las 8 de la noche y nuestro render y nuestro render va a salir con un ambiente oscuro según nosotros lo que queramos las horas podemos ponerle minutos segundos hasta días años y mes según nosotros según lo que nosotros queramos vamos a crear un atardecer con un tono algo naranja y para eso vamos a ir a los parámetros en modificar y vamos a mover estos parámetros de acá para crear un fondo tipo saturado de color naranja medio rojizo lo que tenemos que hacer es mover estos parámetros de acá esto ponerlo a 1 y esto a 2 dos parámetros ya les he explicado para qué es o he dicho para qué sirven y el 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 lo vamos a poner a 2 y mandamos un render para ver qué tal sale así vamos a tener un ambiente algo naranja y rojizo por así decirlo en cal jugando con photoshop podemos darle un poco más de intensidad y ponerlo un poco más rojizo pero esto sería lo adecuado en lo natural en una escena natural por así decirlo ya saturarlo de más color ya sería algo por así algo más artificial a mi parecer pero eso depende del gusto de cada uno como realice su su render también pues eso sería todo con el con el daylight para que nosotros podamos ustedes han visto el video en la presentación que hago como un anochecer hasta una luz de día eso lo podemos trabajar trabajar de esta manera para poder hacerlo nosotros vamos de 0 hasta el 100 activamos el autokey y primero ponemos la luz ya lo ponemos a las 17 horas y de ahí esto lo activamos hasta tenerlo hasta el mediodía después de hacer la animación vamos en los en el Ctut del render activamos la secuencia le damos el tamaño de render que queramos yo siempre lo pongo en 35 milímetros para cine de 100 de 1024 por 554 vamos en la parte de render para guardarlo buscamos la carpeta ponemos el nombre yo siempre lo renderizo en secuencia de imágenes así la calidad no se pierde y se puede manobrear mejor y le damos guardar y mandamos render eso ha sido todo espero que les haya gustado este tutorial y les invito también a entrar a mi a mi página web a mi blog que es leon7sgi.blogspot.com también les invito a a entrar a mi a mi fanpage donde podrán encontrar más novedades sobre mis trabajos y sobre todo lo que estoy realizando y también les comento que como he estado trabajando no he podido estar al día con los tutoriales que les he estado ofreciendo pero como muchos dicen lo prometido es deuda y tenganlo por hecho que lo voy a hacer espero que les haya gustado este tutorial de de cómo manejar el daylight sus parámetros y que ustedes puedan realizar también sus trabajos de la mejor manera gracias y será hasta la próxima amén